Hace más de mil años, en un lugar muy lejano, apareció un guerrero llamado Xu Wenwu, quien era considerado como un dios por sus súbditos, dado que poseía unos anillos místicos muy poderosos, los cuales le daban fuerza y energía ilimitada, además de magia y longevidad eterna. Con todo, este poder, Wenwu empezó a conquistar múltiples reinos a lo largo del tiempo, llegando así hasta la actualidad con mucho poder y dinero. Sin embargo, Xu Wenwu sentía que algo le faltaba, y empezó a investigar sobre la leyenda de Thalo, una aldea escondida que poseía criaturas místicas y un ancient mágico, el cual era un dragón con mucho poder, poder que Wenwu quería controlar. Decidido a encontrar esta aldea, se embarcó junto a sus súbditos en su búsqueda. Sin embargo, este bosque misterioso casi los mata a todos, pero gracias a sus anillos, él logra salvarse. Él empieza a caminar solo por este bosque, cuando de repente se topa con Yang Li, una hermosa guerrera Shaolin que fue capaz de cautivarlo. Ambos empiezan a pelear porque ella no le quiere decir dónde está la entrada a la aldea, sin embargo ella es más fuerte. Así, Wenwu queda cautivado por su belleza, logrando por primera vez sentir lo que es el amor. ¡Ay, el amor, el amor! Estoy enamorado, chicos. Ya dejé de ser fagüey. Así, Wenwu deja atrás sus planes de conquistar el mundo entero, y forma una familia con ella, concibiendo al pequeño Shang-Chi y a su hermana Shang-Ling. Sin embargo, su felicidad no duraría mucho, porque desgraciadamente su esposa falleció bajo extrañas circunstancias, y Wenwu destrozado regresó a su antiguo oficio, liderando a su sangriento ejército de los Diez Anillos, siendo así conocido como el Señor del Caos, apodado así como el Mandarín, pero el verdadero Mandarín, no lo que vimos en Iron Man 3. Estamos en el presente con un Shang-Chi adulto, quien decidió cambiarse el nombre a Shang, para pasar desapercibido y no ser encontrado por su padre. Él despierta y hace algunos ejercicios, se viste para asistir a su trabajo como un humilde recepcionista de autos, donde la pasa bastante bien en compañía de su mejor amiga Katie. Más tarde, ambos tienen un paseo juntos, donde descubrimos que ella es una excelente conductora. Estamos en la casa de la chica, donde su familia les dice a ambos, que deberían tener un trabajo mejor y más digno. Y en ese momento, la abuela de Katie aprovecha para preguntar que cuándo se van a casar, porque ambos son mejores amigos, y en esa cultura casarte con tu mejor amigo es muy top. Al día siguiente, ambos toman un autobús juntos para ir a su trabajo, cuando de repente, unos extraños sujetos aparecen. Ellos vienen en búsqueda del collar de Shang-Chi, porque tiene algo místico. Y al mismo tiempo, este collar es un regalo de su madre, la carrera Shaolin que vimos al principio enfrentarse a Wenwu. Como este collar es un recuerdo de su madre, Shang-Chi se niega a entregárselos, y uno de los sujetos empuja a Katie. Entonces empiezan los putazos. Sin embargo, Shang-Chi aún continúa teniendo sus habilidades de pelea, y logra derrotarlos fácilmente. Así que uno de ellos, se libera un brazo metálico con el que intenta cortar, mientras una de las personas graba en video la pelea para que se haga viral. Pero la pelea se pone más intensa, porque ese sujeto destruye los frenos del bus, partiéndose casi a la mitad, obligando a Shang-Chi, llevar a todos los pasajeros a la parte de enfrente del bus. Vemos a Kate realizar una maniobra peligrosa, para que el bus finalmente se parta, dejando atrás a este sujeto con el brazo metálico. Katie y Shang logran escapar, pero rápidamente él se da cuenta de que este sujeto logró llevarse el collar de su madre, por lo que asume que todos estos matones fueron enviados por su papito. Ambos se dirigen al apartamento de Shang, donde descubrimos que su hermana le ha enviado una tarjeta postal, indicándole el lugar donde se encuentra. Así que Shang-Chi decide ir a buscarla, pero solo porque puede ser peligroso. Sin embargo, Katie se ofrece acompañarlo en su viaje, a la provincia de Macao. En el avión Shang le revela a Katie su verdadero origen, le menciona su verdadero nombre, el cual es Shang-Chi. Nos cuenta que cuando era niño, escapó de su hogar cuando tenía tan solo 14 años, ya que su padre, luego de que su madre muriera, lo empezó a entrenar arduamente en artes marciales, para que sea un asesino letal. Así que él escapó, aprovechando una oportunidad en la que su malvado padre, lo envió a cumplir su primera misión. Recuerden esto porque será importante más adelante. Shang y Katie llegan hasta la dirección de la hermana de él, lugar que curiosamente es un club de lucha clandestino, en el cual pelean múltiples combatientes de distintas partes del mundo con diferentes poderes. Entre ellos también tenemos rostros conocidos como el amigo de Doctor Strange, Wong, quien está peleando en el ring más top, dentro de una jaula, pareciera ser que esta bestia le está ganando. Sin embargo, vemos a Wong abrir un portal, con el cual consigue que esta bestia termine golpeándose a sí mismo, perdiendo la conciencia. Mientras esto sucede, Shang-Chi junto a Katie y un joven que dirige el club de luchas, llegan hasta el ring, donde este sujeto le dice a Shang, que tendrá que luchar porque todos han visto su video viral, el video que le grabaron cuando estuvo peleando contra los sujetos en el autobús. Shang se quiere negar, pero había firmado un papel antes, así que no le queda de otra y acepta. A cambio, este sujeto le dice que le ayudará a encontrar a su hermana. Volvemos con Wong y Abominación, quienes son amigos, y ambos se marchan juntos por un portal. Volvemos con Shang-Chi, quien se encuera y sube al ring en esta jaula, donde va a luchar con la siguiente competidora, quien resulta ser su hermana Shang-Ling. Ella le empieza a dar una paliza, mientras Shang intenta convencerla de que no lo golpee. Así la pelea continúa y su hermana está muy ardida, lo golpea sin parar. Más adelante descubriremos la razón. Al final de la paliza conversan en su oficina. Ahí su hermana le dice a Shang lo molesta que está con él, por haberla abandonado y dejarla con su padre cuando era una niña. Shang le pregunta por qué entonces le envió esa tarjeta. Su hermana le responde que ella no le ha enviado nada. Y las cosas se ponen más interesantes aquí, porque es en este momento, que los soldados de los 10 anillos aparecen en el edificio para atacar a Shang-Chi, y a su hermana Shang-Ling. Ambos intentan escapar, Shang junto a su amiga Katie, a través de una ventana en los andamios del edificio. Pero allí son atacados por un peligroso guerrero, quien demuestra sus habilidades contra Shang. Al mismo tiempo, su amiga Katie es puesta en peligro. Sin embargo, Shang-Ling logra salvarla, a pesar de que parecía los había abandonado. Durante la batalla, este guerrero conocido como Death Dealer, consigue robarle el collar a Shang-Ling. Y la pelea contra Shang continúa, siendo una batalla mortal, donde ambos demuestran que están muy bien entrenados, llevándolos casi a ambos hasta la muerte. Sin embargo, son detenidos por la repentina aparición de Wen-Hu, quien le dice a Shang y a su hermana que es hora de volver a casa, y que no se preocupen porque él se encargará de llevarlos de regreso. Por lo que todos se marchan juntos en un avión hasta la fortaleza del Mandarín. Cuando llegan al lugar, Wen-Hu los lleva a un extraño santuario, donde les muestra por qué es que necesitaba los collares de sus dos hijos, poniendo las cosas más misteriosas. Wen-Hu coloca los collares en una escultura con forma de dragón, haciendo aparecer un extraño túnel que los llevará al lugar al que Wen-Hu ha querido llegar desde hace mucho tiempo. Y es que, según él, su esposa no está muerta, sino que se encuentra en la aldea oculta de La Hoja, la misma aldea que él intentó buscar desde hace mucho tiempo al principio, sin éxito. Esta aldea vendría a ser el lugar de origen de la madre de Shang-Chi, y la única forma de llegar hasta ese lugar era invocando a ese túnel. Shang le dice a su padre que esta es una locura, porque su madre hace mucho tiempo está muerta. Sin embargo, el viejo insiste, diciendo que ha escuchado en muchas ocasiones la voz de su amada. Sin embargo, el viejo insiste, diciendo que ha escuchado la voz de su amada en múltiples ocasiones, diciéndole que vaya a salvarla. Así que los chicos le preguntan qué piensa hacer una vez llegue a esta aldea. A lo que Wenwu responde diciéndoles que simplemente va a destruir todo a su paso para recuperar a su esposa. Menciona que está dispuesto a hacer lo que sea para recuperarla. Esta respuesta hace que ambos hermanos se enfurezcan, y se nieguen a participar en esta matanza, por lo que su padre los encierra a todos en una prisión, para que no malogren sus planes. En esta prisión, Katie se encuentra con el actor Trevor, quien fingió ser el verdadero mandarín durante toda la película de Iron Man 3. Nos cuenta que fue arrestado por los federales, pero que más adelante fue capturado por los Diez Anillos, quienes buscaban acabar con él, por usurpar el nombre de su señor mandarín. Pero para su arte de Trevor, los guardianes notaron que él era bastante gracioso, y lo guardaron en una prisión como su bufón personal. Trevor está acompañado de una extraña criatura llamada Morris, a quien les dice que proviene del antiguo hogar de la mamá de Shang-Chi, y que además extraña bastante su hogar, por lo que los ayudará a llegar hasta ahí de forma más rápida y segura. Trevor les dice esto porque solo él puede comunicarse con esta pequeña criatura. Es aquí donde Shang-Chi se las arregla para escapar, explicándonos que fue gracias a los túneles, logró escapar de su padre cuando tan solo era una niña. Pero ahora vemos como todos se unen y empiezan a escapar. Roban uno de los coches de su padre, y el grupo conduce hacia un bosque de bambú mágico, que funciona como una especie de laberinto. Sin embargo, gracias a las indicaciones de Morris, esta criatura que pertenecía a la aldea mágica, logran atravesarlo. Finalmente llegan a la entrada de la aldea, y esto parece ser un mundo nuevo. Ellos son recibidos por la tía de Shang-Chi, quien las estaba esperando. Ella les cuenta la leyenda de los murciélagos demoníacos, que se alimentaban de las almas de las personas, y que arrasaron con una gran cantidad de civilizaciones, hasta que fueron detenidos por el poderoso dragón conocido como el Gran Protector. Ambos hermanos le cuentan a su tía, que su padre Wenwu está viniendo a la aldea, porque cree que su madre está con vida. Vemos aquí que Shang-Chi y su hermana reciben unas armaduras hechas de escamas de dragón, que los ayudará durante la batalla, siendo estos los últimos obsequios por parte de su madre. Así que todos reciben entrenamiento. Katie aprende a usar el arco y la flecha, mientras que Shang-Chi entrena junto a su tía en el estilo de pelea de la magia de dragón. Aquí nos vamos a ir un poquito al pasado en un flashback, donde descubrimos que la madre de Shang-Chi fue asesinada luego de proteger a sus hijos, del ataque de una mafia enemiga de los 10 anillos, los cuales le dijeron a la madre de Shang que debía pagar por los pecados de Wenwu. La madre de Shang luchó contra esta mafia, pero eran demasiados. Además, como ya había dado a luz, había perdido sus poderes místicos, y Wenwu no estaba, porque había dejado de utilizar los anillos. Esto causó que más adelante el mandarín, busque venganza y acabe con la vida de todos sus enemigos, y le asigne a su hijo Shang la misión de matar al último causante de la muerte de su madre. Sin embargo, Shang-Chi fue tan cobarde, que aprovechó esta oportunidad para escapar, lejos de la tutela de su padre. Regresamos al presente. Todos están listos para la batalla. Shang le dice a Katie que él se encargará de derrotar a su padre, y es en este momento que el ejército de los 10 anillos, comandado por Wenwu, llegan para atacar la aldea de Talo. Wenwu sigue escuchando las voces, y le exige a la hermana de su difunta esposa, que se la entregue, porque cree que está dentro del palacio. Sin embargo, ella le dice que no la tiene, y que los anillos están manipulando su mente porque nunca se lo saca. Entonces, Wenwu, todo molesto, ordena a su ejército de los 10 anillos atacar, y la pelea entre ambos bandos empieza. En este momento, Wenwu aprovecha para entrar al palacio, y buscar a su esposa. Sin embargo, no la encuentra. Tras él, llega Shang-Chi, y ambos empiezan a pelear, pero vemos que Wenwu es más fuerte porque tiene los anillos. Y en la pelea, logra lanzarlo al fondo del lago. Tras esto, Wenwu, con ayuda de los anillos, salta el lago, y llega hasta una especie de cueva. De donde él escucha, sale la voz de su esposa que le dice, rescátame. Y empieza a golpear esta pared, liberando murciélagos, los cuales, empiezan a absorber el alma de los aldeanos. Wenwu continúa golpeando esta cueva, liberando un gigantesco murciélago, que viene acompañado de una gran cantidad de murciélagos demoníacos, que atacan a las personas. Así que el ejército de los diez anillos y la aldea de Thalo, se unen para combatir a estas criaturas abominables. Pero mientras todo esto sucede, Shang-Chi, bajo el agua, tiene el honor de conocer al gran protector, quien le da un salto de fe, y ayuda a Shang-Chi a despertar su verdadera magia del dragón, ya que era descendiente de aquí. Con esta fuerza, rápidamente sale del agua, y se dirige a librar su batalla final, en contra de su padre. Ambos tienen un épico enfrentamiento, donde Shang-Chi muestra también tener el poder que tenía su madre al inicio de la película, y su padre a pesar de tener los anillos no puede hacer mucho. Este enfrentamiento finaliza con Shang-Chi, ganando el control de los diez anillos, y derrotando a su padre. Pero Shang quiere ir un poco más allá, y está a punto de matarlo. Sin embargo se detiene, ya que él no quiere convertirse en un asesino. Sin embargo en esa misma escena, vemos que los murciélagos se lo llevan, y antes de morir, le ceda el control de los diez anillos de una manera brutal, a Shang. Él y su hermana montan al gran dragón protector, quien se dirige a acabar con todos los malvados murciélagos. Pero rápidamente nos damos cuenta que no será tan fácil, debido a la gran cantidad de almas humanas que han devorado, las cuales aumentan a este gigantesco murciélago. La pelea entre este murciélago dragón malvado, y el dragón protector se extiende. Sin embargo esta criatura tétrica es más fuerte, e intenta devorar al dragón, y por poco acaba con la vida de Shang Ling, hasta que esta es salvada por su hermano, quien aparte le dice que nunca más volverá a abandonarla. Así en medio de esta batalla entre los dragones, Shang-Chi envía sus anillos al interior de este gran murciélago, y lo hace explotar, salvando a los aldeanos y a los diez anillos. Así que el gran dragón protector ya no tiene nada que hacer, y entonces se va. Así el pueblo recuerda a sus caídos, y los diez anillos perdieron a su líder. El tiempo pasa y Shang junto a Keiri le cuentan su aventura a uno de sus amigos, que no cree nada de lo que están diciendo. Sin embargo, en ese momento Wong con sus portales aparece, y les dice a ambos si aún conservan los diez anillos. Ellos le dicen que sí, así que Wong les dice que los acompañe, y ellos entran por el portal, dejando a sus amigos perplejos. Así termina Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos. Pero tranquilos, que hay escena post créditos, claro que sí. Donde vemos que Wong le comenta a Shang que los diez anillos no se encuentran en el registro histórico, mientras hablan con Bruce Banner y la capitana Marvel. Esta les dice que los diez anillos tienen mucho poder, poder que el universo no está listo para conocer, y que además funcionan como una especie de faro llamando a alguien, pero que aún no conocemos. Antes de que nos expliquen más, ellos se retiran, y se le da a Shang-Chi la bienvenida como nuevo miembro de los Vengadores. Pero tranquilos, que hay segunda escena post créditos, claro que sí. Donde vemos a Shang-Chi tomar el trono de su padre, convirtiéndose en la nueva líder de los diez anillos. Así termina Shang-Chi. Pero si quieres ver algún otro video de Marvel, pues asegúrate de pasarte por el canal, y si te gustó, asegúrate de estar suscrito. Esto fue todo por mi parte, nos vemos en la próxima.